Hola de nuevo muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes aquellos que nos nos están sintonizando a través de esta transmisión en vivo en nuestros canales oficiales de youtube y de facebook de la escuela superior de tizayuca y pues bueno es un gusto para mí el día de hoy poder estar presentando a grandes mujeres artistas en este momento nos toca presentar a nuestra artista visual invitada el día de hoy que bueno como siempre me acompaña el maestro javier fuentes para que nos pueda platicar un poquito acerca de nuestra invitada y pues espero que ustedes disfruten mucho de esta presentación y por supuesto del trabajo y del proyecto que ella nos va a platicar en unos momentitos más hola javier hola qué tal directora nuevamente ya hace ratito nos fuimos en otra en otro evento y pues que bonito estar acá de nuevo pues sí el día de hoy tenemos a un artista visual que tiene un proyecto muy muy interesante y es de mi agrado poder compartir su trabajo porque les les cuento rápidamente antes de poderles leer un poquito de su reseña de su trabajo pues por parte de la música me he encontrado con muchos artistas que artistas y artistas emergentes que han logrado posicionarse dentro de la música y mucho de su arte lo fui encontrando pues en internet arte que hizo giovanna arte para silva nosotros el día de hoy está esta gran artista que es giovanna tomasi les voy a leer su su remembranza que está de manera de en primera persona así que les leo dice nací el 4 de julio de 1993 jugando con el orden de lo real en el collage he encontrado una herramienta para organizar y comprender mejor la complejidad del mundo desde el 2011 he explorado el collage análogo como una solución a falta de palabras para contar historias para describir sentimientos crear lugares y personajes que me gustaría ver estudié comunicación visual y actualmente me dedico a la ilustración animación de vídeo utilizando la misma técnica he participado en exposiciones tanto colectivas como individuales con proyectos como arteriorismo changarrito mx art district y asociación mexicana de colachistas entre otros en el 2018 fui ponente en el conversatorio híbridos el cuerpo como imaginario en el palacio de bellas artes donde se tocó el tema de criaturas amorfas en el arte contemporáneo actualmente soy parte del equipo fundador del festival internacional de collage past up que tuvo su primera edición en el 2019 y pues bueno como se habrán dado cuenta tenemos a una muy gran artista el día de hoy que nos va a acompañar aquí y pues nada mi querida giovanna bienvenida bienvenida a este espacio y pues nada que por cierto aquí seguimos descargando el archivo eso te va a preguntar hola mucho gusto estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de mi trabajo y de cómo es que llegué a pues trabajar en algo que me encanta empezó siendo mi hobby y al final pues las cosas se dieron para que yo pudiera pues hacer esto todos los días que en realidad es muy curioso si piensas en lo que es pero me hace muy feliz haber encontrado una técnica con la que pudiera expresarme compartir y también como ayudar a los músicos sobre todo a hacer imágenes para compartir su trabajo también bueno pues bienvenida giovanna mira estamos todavía intentando aquí descargar el documento bueno en cuanto podamos tenerlo a la mano pues lo estaremos pasando aquí ya nos darás instrucciones de pues de cómo irlo mostrando de momento bueno pues espero que nos puedas ir contando algo de tu trabajo digo no sé si tengas algo a la mano algunas imágenes sueltas o algo así una disculpa en cuanto tengamos el archivo lo mostraremos sí pues en esta presentación lo que quise es compartir con ustedes desde el principio cómo fue que yo descubrí esta técnica y después cómo llegué a hacer todos los trabajos que he hecho hasta el día de hoy al principio era algo que me gustaba hacer como para expresarme para yo encontrar la forma de materializar cosas que pensaba cosas que sentía pero después encontré una forma de compartir con las personas de conocer a gente nueva de conocer proyectos y de pues compartir con gente creativa por ejemplo el el festival de collage que organizamos pues que se llama paystop igual si buscan ahí en las redes podrán encontrar que fue un evento bastante grande nos juntamos varias personas que hacemos collage es muy chistoso porque hay mucha gente que se dedica al collage y bueno por si alguien no conoce la técnica el collage básicamente es recortar pedazos de papel puede ser como con pintura este pero lo principal es recortar imágenes tomar elementos y hacer nuevas composiciones y pues hay mucha gente que hace esto y es curioso porque todas las personas que he conocido que hacen collage como que les apasiona mucho esta técnica y pues también es mi caso y pues en cuanto tengamos la presentación les podría enseñar cómo fue mi proceso para toparme con la técnica y después para comenzar a trabajar en esto y que mi trabajo llegará a otras personas no sé si está javi por ahí déjenme ver si puedo yo verlo de la presentación ok este espérenme tantito déjenme ver si puedo poner aquí la presentación bueno mi trabajo lo pueden encontrar en mis redes sociales en mis redes sociales que van a estar creo que apareciendo aquí abajo este déjenme ver un momento ok bueno yo comencé a experimentar con esta técnica más o menos aquí está mi instagram primero pues desde muy pequeña tenía como mucha imaginación y me gustaba mucho crear imágenes me gustaba mucho pintar y pues siempre he sido como una persona muy sensible y pues como que quería encontrar una forma de compartir compartir con las personas como yo veía el mundo y como sentía las cosas entonces después en la prepa fue que comencé a experimentar con otras técnicas ahí creo que ya puedo compartir mi la presentación desde esto espérenme un poco aquí está aquí está bueno bueno aquí en mi instagram pueden ver algunas imágenes más actuales con las que estoy trabajando todos son recortes de revistas y los junto en una nueva composición cuando yo comencé a hacer estos trabajos fue solamente como para para mí y después encontré que en instagram podía compartirlo con con más personas y pues al principio no tenía como mucha interacción pero no era mi propósito principal pues no era como que llegar a muchísimas personas sino que nada más como compartir esta forma que yo había encontrado de de expresarme y de hacer nuevas imágenes algo que me llamó mucho la atención de el collage fue que podía usar elementos reales como personas animales y me gusta mucho utilizar manos y todo esto lo podía juntar en un escenario nuevo que pareciera como algo que te podrías topar en la vida real pero pues nunca pasaría y lo interesante es jugar como con los tamaños que convivan elementos que nunca podrías ver juntos igualmente las texturas es como algo con lo que puedes jugar con el collage aquí estamos mostrando una de las últimas portadas que hice para una cantante que se llama luna cantora para mí fue muy importante encontrar que podía trabajar de la mano con músicos es mi trabajo favorito porque pues como que los dos estamos enfocados en compartir lo que creamos y como nuestros los dos es espérate listo este pues juntos compartir como yo darle imagen a algo que ellos crearon me emociona mucho y pues he notado que del otro lado también es bastante emocionante pues he trabajado yo al principio hacía solamente collage estático y un día por medio de facebook me contactó una banda que se llama Flamingo Sunset y me pidieron que hiciera un vídeo para ellos y pues la verdad yo no sabía no sabía animar no sabía hacer nada de eso pero pues dije que sí como que dije pues ya en el camino aprenderé a hacerlo y hacer mi primer trabajo y como no sabía animar pues si fue algo que les dije o sea fue no no cobré por el trabajo para yo aprender al mismo tiempo y este y pues ahí fue cuando empecé a usar un programa que se llama After Effects en donde puedo meter todos los recortes y animarlos y también lo que hago mucho son lyric videos que es como poner el vídeo con la letra de la canción y pues se complementa bastante bien con la técnica entonces pues después de ese primer trabajo me empezaron a buscar más músicos y también hice varias colaboraciones con revistas me empezaron a llamar para exposiciones y pues mi principal ventana a todo esto la verdad es que fue Instagram y Facebook y pues estas herramientas si alguien está buscando compartir su trabajo lo recomiendo bastante moverlas por Instagram y por Facebook como que todo el mundo está ahí y es una ventana bastante pues sí bastante grande y igual compartir el trabajo de otros amigos y compartir el trabajo de ustedes como que va siendo una comunidad bastante grande este he trabajado también en el segundo vídeo musical que hice fue para Daniel me estás matando y ahí fue yo ya sabía animar pero ellos me pidieron un vídeo que fuera como que salieran ellos también entonces fue como otro reto un nuevo reto o sea yo he dicho que sí a todos los trabajos que me han ofrecido y la verdad es que me emociona mucho y me siento muy privilegiada de poder aprender mientras estoy haciendo mi trabajo y además justamente me he topado con gente que también es creativa y este pues entienden en como todos mis procesos ¿no? y yo entiendo los de ellos entonces como es un trabajo muy enriquecedor entonces después de que hice empecé a hacer el vídeo de de Daniel me estás matando ahí ya combiné vídeo también algo muy importante es que pues cuando uno sé hacer algo también recurro a mis amigos que también son tengo muchos amigos que son muy creativos y que me han podido ayudar a resolver como esos puntos en los que yo no sé hacer algo pero siempre al final de cada proyecto me llevo como una nueva habilidad y eso me gusta demasiado estoy leyendo el comentario y pues también la parte de las exposiciones siento que también ha sido algo que me ha ayudado mucho a conocer a otras personas que se dedican a lo mismo que yo hago y y pues crear una comunidad también es muy importante al principio cuando cuando yo empecé a hacer collage me daba como mucha pena enseñar lo que hacía y la verdad es que sí me he topado con gente que pues sí le parece como raro ¿no? como que no tiene sentido pero justamente a veces cuando cuando algo no tiene sentido como que muchas veces explica mejor algo que que algo que pudiera ser como muy lineal o muy realista como que eso es algo padre del collage que puedes combinar como diferentes objetos que te dan diferentes sensaciones y eso como que puede ayudar a proyectar una nueva sensación al contrario de si hicieras algo pues como muy apegado a la realidad ¿no? este admiro mucho el trabajo también por ejemplo de pintores que hacen realismo pero siento que que el collage es como una herramienta para ver las cosas también de de otro modo y me gusta muchísimo ay muchas gracias por los comentarios también voy a ver en mi presentación que no se me vaya algún otro punto que quiero compartir con ustedes igual si alguien tiene alguna duda me gustaría que que la escribieran para yo poder platicarles y que no se me vaya nada esta portada que ven aquí es una que hice para un grupo que se llama Molinette Cinema fue otro de los proyectos en los que me tuve que aventar a hacer algo que normalmente no hacía que era la ilustración y me gustó mucho trabajar con ellos porque justamente como que me pedían cosas y todo era como un reto pero pero padre o sea como que igual nuevas herramientas que yo me quedo al final de cada proyecto que eso se me hace muy interesante y madre para ellos hice todas las portadas del disco para todos los sencillos y eso estuvo muy padre es como la entidad visual más grande que he hecho y este collage lo hice para una marca de kimonos que se llama Rumor ahí igual me dijeron que que podía hacer lo que yo quisiera eso eso está muy padre porque como como que yo todo el tiempo estoy experimentando y como encontrando las cosas que me gustan y pues creo que sí tengo como un estilo definido que a veces la gente busca específicamente eso entonces para muchos trabajos si me dicen como pues haz lo que tú quieras entonces eso a veces también puede ser difícil porque como que un pensamiento que a veces me estorba para algunos proyectos es como pensar en qué es lo que querrán ver y pues no al final cuando trabajo con los elementos que yo creo que son los mejores para las composiciones siempre sale mejor que cuando me quedo pensando como qué es lo que quiere ver la persona ¿no? y también igual en estos trabajos he aprendido que lo mejor también es pues sí preguntar directamente al cliente ¿no? más o menos este yo antes no usaba referencias no me gustaba ver otras imágenes ni ni nada pero muchas veces siento que con los clientes es una buena forma de ver el punto medio y entender qué es lo que quiere la persona porque por ejemplo me pasó una vez que estaba haciendo la portada de un álbum y me pedían ese fue un cliente medio difícil pero me pedía que el fondo fuera azul océano y pues ya primero al principio de mis trabajos me daba pena preguntar como que pensaba no pues yo debo de saber cuál es el azul océano pero ya lo googleaba y usaba lo que era y mi cliente era así como no azul océano esto no es azul océano entonces las referencias exactamente sirven para para ver este lo que se refiere el cliente aquí en mi instagram ahí está como una de las imágenes del último video que hice para Daniel me estás matando ahí sale un fragmento del del vídeo creo que básicamente lo que hice para llegar a trabajar como trabajo ahora es confiar en lo que estoy haciendo y repetir mucho lo que me encanta muchas veces como que sentía al principio que lo que como que lo que yo hacía era algo muy irrelevante como que a quién le iba a servir de algo que yo hiciera esto pero cuando empecé a compartir mi trabajo con más personas pues me di cuenta que sí en conjunto podemos crear cosas muy padres que pues a la gente le emociona a la gente le gusta no sé es padre como poder crear esas cosas y confiar en la técnica que estás utilizando para para hacer tu trabajo ahí está un pedazo del vídeo y bueno también pues al trabajar con músicos también eso fue como sediosa no fue algo que yo tuviera en mente recuerdo que cuando era chica sí me gustaban mucho los vídeos musicales y quería hacer vídeos musicales pero nunca creí que era algo a lo que me iba a dedicar y pues trabajando con músicos pues como que se fue pasando la voz y la gente fue viendo mis vídeos mis portadas y pues como que conecté con varios y pudimos complementar nuestros trabajos muchas gracias por el comentario y justamente pues he intentado no no estar repitiendo siempre lo mismo como que buscar o sea que tenga todavía mi esencia las cosas nuevas que hago pero siempre estar abierta como hacer cosas nuevas como lo de la animación que a lo mejor si no me hubiera aventado no no lo hubiera no sería algo a lo que me dedico ahorita y ahí está mi presentación bueno les puse algunas imágenes para yo recordar este pues el momento en el que estaba ahí está la siguiente la siguiente diapositiva por favor gracias bueno el collage como les platicaba es básicamente recortar elementos y descontextualizarlos y pues ponerlos a convivir con otros elementos y eso puede crear un nuevo significado de cosas que a lo mejor no tenían nada que ver y bueno más abajo les voy a platicar cómo fue que descubrí la técnica cuando yo era chica tenía mucha imaginación y pues no sé o sea sí me di cuenta de que muchas cosas que yo pensaba como que no eran como que no tenían un orden igual que algunas otras personas lo explicaban o lo veían y me acuerdo mucho siempre de una vez que estaba en una comida con un tío que era pelón y entonces me empecé a imaginar que su cabeza era de queso y o sea como que no sé tenía como ese tipo de cosas que me acercaban mucho como imaginarme cosas que a lo mejor no estaban conectadas pero pues eso me ayudaba como a ser más creativa ¿no? o sea me gustaba dibujar mucho me gustaban las acuarelas y todo eso y siguiente slide después en la prepa yo cuando era chica estaba muy feliz haciendo imágenes y me encantaba y siempre ha sido algo que que me ha gustado mucho o sea he tenido siempre muy claro que me gusta crear imágenes y después en la prepa yo estaba como muy segura de mis habilidades y todo muy bien pero pues no me iba tan bien en las clases de arte y podías de hecho podías elegir el nivel en el que querías estar y yo me puse el más alto porque me creía mucho y no pues no en la prepa no pues nada me salía como me gustaba me gustaba mucho hacer imágenes pero ninguna técnica como que me hacía muy feliz pero fue justamente porque en esa época yo estaba un poco como que quería hacer todo muy bien y se hacía una pintura quería que fuera muy realista y se hacía una fotografía quería que fuera muy buena y se hacía todo quería que fuera como excelente ¿no? y ya después siguiente diapositiva bueno ahí no sé cómo no me desanimé pero la verdad es que siempre seguí pensando que quería crear imágenes y que era lo mío y pues empecé a experimentar con otras técnicas y siguiente diapositiva y creo que no está una slide pero cuando yo estaba en busca de cómo hacer las imágenes que me gustaban y cómo reflejar como la respuesta que yo tenía a muchas cosas que veía en la vida real así como que husmeando en las cosas de mi hermano vi unos libros de ciencias y empecé como a encontrar frases que me di cuenta que si las descontextualizaba podían significar algo completamente diferente entonces eso me gustó mucho y empecé a ver las imágenes y me di cuenta de que me gustaban mucho las imágenes con cierta estética como por ejemplo esta que puse aquí en la presentación y pues empecé a hacer eso empecé a tomar las frases y a ponerlas junto con otras imágenes y eso fue lo primero que hice y después con las fotografías que yo tomaba empecé a hacer combinaciones de las fotos pero todavía no sabía que estaba haciendo collage siguiente diapositiva ahí está aquí pues empecé a hacer ejercicios con las las enciclopedias esto fue algo que yo no lo llevé por ejemplo o sea solamente como que estaba jugando no no sentía que estaba haciendo algo ni muy importante ni muy valioso ni nada pero como que me daba cierto alivio como ver algo que yo había pensado en una imagen como materializarlo y también muchas veces siento que no no sabía cómo explicar o cómo decir algunas cosas y encontraba como alguna frase que cuando yo la leía para mí podía significar algo diferente y ya pues eso era como muy muy interesante para mí y ya fue que empecé a tomar las imágenes y me gustaba mucho como trabajar con metáforas y descontextualizando imágenes y palabras y siguiente slide ahí fue cuando ya descubrí el collage y después pues ya estaba como como el internet y todo eso y el messenger y todo eso y entonces pues sí pensé como seguramente esto tiene un nombre ¿no? o sea esto que estoy haciendo debe de tener un nombre y pues ya me puse ahí a investigar tenía una plataforma donde tenía muchísimas imágenes guardadas y me empecé a dar cuenta de que había mucha gente que hacía este tipo de imágenes que a mí me gustaban mucho y me emocionaban mucho y pues ya descubrí que eso se llamaba collage siguiente diapositiva aquí es bueno las imágenes que muestro aquí son todas de mi trabajo y me gustaba mucho esto que podían poner juntos elementos que nunca verías juntos en la vida real y de hecho pues sí hay como ciertas imágenes en el día a día que a veces si piensas como ahora esto podría ser un collage siguiente diapositiva también esto es de lo que más me gustó al principio que yo podía como explicar en imágenes cosas que yo sentía que no se me hacían tan fáciles de explicar como como con palabras o con me siento A más B sino que era como pues me siento como no sé como como esta imagen de que está llorando joyas o sea como que estoy triste y y quiero llorar pero pues no se me hace como algo feo siento esto como que es más no sé como más no es algo feo sino como algo bonito siguiente diapositiva por favor a esta lista fue una lista que hice después de descubrir que existía el collage y de trabajar un poco en ello y son las cosas que más me gustan del collage que es que puedo reinventar el orden de lo real el collage sobrepasa la frontera entre el hombre y el objeto se pueden hacer mutaciones o transformaciones es un orden distinto del mundo y de la imagen y es un método para organizar la complejidad del mundo estos son puntos que me gustaban mucho de la técnica siguiente diapositiva y ya después fue que me di cuenta que tenía que existir en internet como para que la gente supiera lo que hacía porque tampoco o sea como que no sabía cómo compartir con los demás lo que hacía aquí todavía no tenía como exposiciones ni todas las cosas en las que ya he participado ahorita eso fue como al principio de estar creando mis cosas entonces encontré que tenía que compartir mis cosas en internet y quería que las demás personas supieran lo que estaba haciendo y a lo mejor encontrar más gente que estuviera haciendo lo mismo o más gente que pudiera algo que me gusta mucho es que yo puedo hacer algo y alguien lo puede interpretar de otra forma que 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 es totalmente diferente a la mía porque pues cada quien lo ve como desde como con su perspectiva siguiente diapositiva compartir era algo que me me interesaba mucho encontrar más gente que hiciera lo mismo encontrar más gente que le emocionara ver lo que lo que yo había hecho que a lo mejor viera algo que yo hice cuando estaba muy triste y lo y lo interpretan a lo mejor de la misma forma o un poco diferente siguiente diapositiva entonces ahí fue que empecé a utilizar Instagram y Facebook que yo diría que de ahí es de todas las personas que conocen mi trabajo como el 90% no sé si estoy exagerando no como el 90% yo creo que llegaron a mi trabajo por las redes sociales entonces a mí me ayuda mucho tener todo este espacio en donde pueden entrar y ver las cosas que he hecho lo que estoy haciendo y pues también es como una invitación a hacer colaboraciones y pues sí más Instagram que Facebook Facebook no me ha funcionado tanto pero Instagram ha sido una gran herramienta siguiente diapositiva después de descubrir el collage y de empezar a hacer cosas y de que en la prepa no me fuera tan bien con otras técnicas empecé a estudiar comunicación visual y pues aprendí a hacer muchísimas cosas como fotografía pues bueno cosas de teoría de la imagen composición y todo esto pero yo siempre lo enfocaba a la técnica que yo usaba que era el collage y pues no sé siento que me sirvió estar tan tan traumada con la técnica y como que siempre también los maestros me dan mucha libertad de siempre ocupar eso para hacer mis proyectos eso estuvo padre sentí como mucho pues yo estaba enfocada en eso y todo lo que aprendía la verdad es que lo aplicaba a la técnica del collage siguiente diapositiva mi primer trabajo antes de hacer el video musical fue hacer ilustración para textos que también eso se me hace muy interesante y me gusta mucho lo hacía para una página que se llama Adoxography y pues leía los textos y como que yo interpretaba ciertas cosas y lo convertía en una imagen que pudiera estar acompañada por el texto y eso me gustó mucho fue un ejercicio que hice durante mucho tiempo que también me ayudó mucho a experimentar con la técnica siguiente diapositiva aquí hay algunos de los trabajos que hice en ese momento siguiente diapositiva otro siguiente diapositiva y ya en esta época fue que me pidieron el del Flamingo es una portada que hice para para el primer video musical que hice de Flamingo Sunset y los otros dos son Collage que hice en esa época que fue cuando empecé como a compartir todo lo que hacía a ilustrar textos y de esos justamente de todos esos trabajos que estuve compartiendo creo que es muy importante como la constancia y como que la gente tenga en mente de que existes y que haces esta cosa en específico y de ahí fue que me encontró siguiente diapositiva de ahí fue que me encontró esta banda de Flamingo Sunset y pues me aventé a hacer el video aunque no sabía animar ni nada por suerte tuve personas que me ayudaron como a entender cómo funcionaba el programa y a ver qué podía hacer y al final pues fue como un curso intensivo de cómo podía hacer esto y pues me encantó que ahora las cosas que hacía las imágenes que hacía pueden tener movimiento y complementar un poco más como la interpretación que le podía dar la gente a las imágenes siguiente diapositiva estas imágenes son partes de videos que hice trabajé con Daniel me estás matando con Jan Lu con Silvana Estrada Fishlights Molinet Cinema Dulce Mal Torre Blanca y muchos otros ya he hecho muchos 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 videos y todos en todos he aprendido cosas nuevas y en todos siempre intento aplicar algo nuevo y lo que hago es buscarlo buscar cómo se hace y ponerlo en el video y ya sé hacer algo nuevo cada vez que hago un nuevo video sé hacer algo nuevo y eso me gusta mucho siguiente diapositiva estas son algunas portadas que he hecho para diferentes músicos y diferentes grupos también es algo que disfruto mucho me gusta mucho hacer portadas siguiente diapositiva esa es otra portada siguiente diapositiva y pues al mismo tiempo que yo estaba haciendo todo ese trabajo pues me invitaron a hacer varias exposiciones que también disfruto mucho eso porque puedo mostrar pues los como los recortes reales los puede ver la gente a lo mejor pueden imaginar que las cosas las imágenes que hago son muy grandes pero casi siempre son muy muy chiquitas entonces se ven así como los papelitos y pueden ver cómo se ven todos los recortes y todo eso eso se me hace padre poder compartirlo con la gente y también me invitaron al conversatorio de híbridos en el palacio de bellas artes eso también fue muy muy interesante y pues todo lo que me han invitado son cosas para las que tengo que desarrollar nuevas habilidades por ejemplo en esa plática pues tener bien claro qué es lo que quería decir qué es lo que quería compartir estar con mis demás compañeros que se dedicaban a diferentes cosas y como yo poder compartir mi punto de vista como artista visual y todo eso también he dado muchos talleres eso se me hace igual algo muy importante como compartir la técnica que a mí me ha funcionado y compartir lo que he aprendido con otras personas siento que es como parte importante de mi trabajo siguiente diapositiva y aquí hay como muchas cosas nuevas que he hecho de collage al principio lo hacía con solamente cosas de papel y ahora he encontrado muchas herramientas digitales también para complementarlas que antes yo estaba igual como muy como que no quería usar nada digital quería que todo fuera de papel y pues me gusta mucho pero también hay herramientas que siento que debo de aprovechar para complementar los trabajos que son con papel y siguiente diapositiva aquí hay más trabajos más recientes que he hecho y creo que ya es el final ahí esto es algo que escribí igual hace mucho que dice aun cuando no existiera un mensaje que se quiera compartir todo es más claro y apegado fielmente a lo que en realidad sentimos cuando se aprovecha lo que aparentemente no tiene sentido mezclar elementos de imágenes que fueron creadas para diferentes fines puede tener un resultado encantador factible de múltiples interpretaciones y eso es más o menos lo que yo quiero hacer con mi trabajo y listo entonces pues si alguien tiene alguna duda o algún comentario me gusta responderlo muchas gracias Dani por tu comentario sí la verdad es que fue siempre que pienso en que de verdad me me dedico a hacer esto me siento como muy afortunada porque sí sí es algo que amo mucho hacer y he encontrado como muchas actividades con más gente que que pues no sé me gusta que sigo cultivando esta técnica y sigo haciendo muchas cosas con lo que amo muchas gracias Sofí muchas gracias Leo sí también lo que me gusta mucho del collage es que no hay una alguna regla en especial entonces siento que por ejemplo si yo quisiera hacer cosas muy realistas me tardaría mucho tiempo como en lograr como reflejar algo que yo tenga pensado o algo que sienta en ese momento entonces también lo padre del collage es que puedes recortar como tú quieras puedes combinar lo que tú quieras puedes hacer lo que tú quieras y y al final tener un resultado que se parezca a lo que sientes o a lo que piensas o lo que querías ver muchas gracias sí también eso de conocer las nuevas técnicas me gusta irlo aplicando a cada trabajo nuevo que hago y siento que también por eso pues he logrado avanzar y trabajar con nuevas personas que igual van experimentando con cosas nuevas que padre sí me he hecho varios vídeos para Daniel me estás matando y pues también me gusta mucho igual que pues las letras y todo la verdad es que sí me inspiran un montón para trabajar y pues se hace con gusto ese trabajo muchas gracias Carla lo más complicado para lograr mis avances creo que es cuando como lo que les comentaba al principio de cuando trabajas con otras personas y más si es como con algo tan personal como bueno yo tomo todos mis trabajos como algo muy personal como un obstáculo que hay a veces es estar pensando en qué es lo que quieren ver ellos y pues siempre que pienso eso no salen bien las cosas entonces trato de hacer lo que lo que yo crea mejor y como les comentaba pues preguntar si hay alguna cosa en específico que ellos quieran o o que están esperando ver también preguntar y otra cosa complicada podría ser como lo tardado que es aprender hacer algunas cosas pero siempre al final sale y aprendes cosas nuevas muchas gracias Marco gracias don Nancy y también eso de usar distintas fotografías al principio yo tomaba fotos de cosas y hacía los collage también eso se me hace bastante interesante después después yo empecé a usar recortes de revistas y de enciclopedias porque se me hizo como muy interesante la como la pesca de imágenes y como por ejemplo hay revistas que tienen imágenes que son muy malas o como muy gordas o que no están ahí como para algún motivo ni estético ni como algo así y puedes tomar un pedacito de eso combinarlo con otra cosa y hacer algo completamente nuevo que tenga un significado completamente distinto por ejemplo el collage que mostré en la presentación de una mujer que está como llorando joyas todos esos recortes fueron de una tv notas o sea como que eran imágenes ahí olvidadas piensas que la creatividad rebasa los estándares escolares y cuál sería un consejo para futuros artistas o personas creativas en general que se ven un poco desanimadas al obtener una mala calificación en la escuela pienso que la creatividad rebasa los estándares escolares siento que puedes hacer como que las dos cosas al mismo tiempo como por ejemplo como estar aprendiendo todas las herramientas que hay en la escuela y al mismo tiempo tú aplicarlas de la forma que te funcionan y es que no sé depende un poco de la escuela porque la verdad es que yo siempre me topé con maestros que eran bastante flexibles y nunca bueno en la prepa no tanto pero en la universidad por ejemplo nunca me dijeron como que no esto no se puede hacer así o tal entonces creo que depende mucho de cada maestro también y el consejo para futuros artistas o personas creativas que se ven desanimadas pues pues seguir haciendo lo que te gusta y si no es tan bueno pues mejorarlo ¿no? y buscar cómo puedes hacer que lo que estás haciendo te guste o sea como hacerlo bien hasta que ya te guste al 100% y a veces no sé con las con las calificaciones no sé como que es que por ejemplo yo pienso que cuando yo no me iba también en las clases de arte siento que a lo mejor sí tenían un poco de razón entonces yo busqué la forma de mejorar hasta que me gustara porque si me hubieran dicho como todo muy bien 10 a lo mejor no me hubiera puesto a buscar otra técnica que me gustara más y no hubiera encontrado que con el collage podía hacer en realidad lo que quería ver sino que me hubiera quedado ahí y hubiera pensado que era mala y ya o sea como que el punto es mejorar con esas a pesar de las calificaciones que tengas muchas gracias Ana gracias bueno pues antes que nada Giovanna queremos agradecerte que hayas podido estar acá la verdad es que bueno de mi parte descubrí tu trabajo por medio de la música pero sé que tu mundo son las artes visuales y sé que tu tu mundo es la creación visual y es bien interesante y bien bonito ver como trasciende barreras y como incluso las artes se van entrelazando entre sí entonces de verdad muchas muchas gracias por brindarnos este espacio para podernos platicar de tu proyecto de tu trabajo de collage que a veces creemos que el collage es algo muy sencillo y pegar por pegar cosas pero la construcción de imagen es bien compleja es algo bien difícil y es algo muy bonito y cuando se logre una composición de esta calidad como tú lo haces pues se puede admirar todo ese trabajo así que pues te agradecemos que hayas podido estar acá y poder compartir un tiempo con nosotros muchas gracias Javier muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que estuvieron en la conversación espero que encuentren cosas que les sirvan mucho igual si me quieren mandar alguna duda a mi Instagram alguna cosa específica aunque sean cosas como muy normales de la vida yo les puedo contestar con mucho gusto bueno pues no sé si anda por ahí la direct pero a nombre de la escuela superior de Tizayuca y de la universidad autónoma del estado de algo muchas gracias por estar acá ah ahí está la direct muchas gracias ahí está el micrófono desactivado muchas muchas gracias por tu tiempo Giovanna por mostrarnos pues tu trabajo sin duda pues creo que es muy importante que los chicos sobre todo aquí en el bachillerato que tenemos estos propedénticos que precisamente les sirven a los chicos para poder orientarse hacia su destino profesional pues precisamente estos espacios también les sirven a ellos para conocer un poquito más acerca de lo que están haciendo los artistas visuales actualmente y pues precisamente ellos también cómo pueden empezar a innovar y pues la idea de esto es precisamente compartir con ellos las trayectorias de los artistas que nos están visitando y pues de verdad muchísimas gracias por tu colaboración y de verdad esperemos que pronto podamos tener algo de tu trabajo de forma física aquí en la escuela sería un gran gusto y pues bueno por mi parte será todo te vamos a hacer llegar tu reconocimiento con el maestro Javier Fuentes para que también lo tengas presente y de verdad muchas gracias por colaborar con la Escuela Superior de Isayuca muchas gracias Sandra muchas gracias por todo estoy muy feliz por participar con ustedes vale pues muchas gracias a todos los que nos vieron en esta transmisión como ya lo dijo Joana síganla en sus redes sociales y nos vemos en un ratito más también con las últimas actividades preparadas para el día de hoy en coordinación con la dirección de fomento a la lectura muchísimas gracias excelente tarde para todos gracias 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 Gracias.